La ciudad de Federación La ciudad de Federación se sitúa a casi 500 kilómetros de Buenos Aires. Está en el nordeste de la provincia de Entre Ríos, sobre la ruta nacional número 14, a orillas del lago Salto Grande. Esta preciosa ciudad, que debió desplazarse cuando se llenó el embalse Salto Grande, disfruta ahora de un nuevo escenario natural creado gracias a esa obra. Federación posee el parque termal más importante de la Mesopotamia, gracias a otra obra del hombre, un pozo de más de un kilómetro de profundidad, desde donde brota el agua termal a 42 grados centígrados. Y además, es el único parque termal mesopotámico ubicado dentro de la ciudad. Secretario, ¿cómo se presenta la nueva temporada termal en Federación? Bueno, por lo que está sucediendo hasta ahora, nosotros somos muy optimistas, tenemos enormes expectativas, por cuanto hemos hecho promociones que se ajustan justamente al tiempo que vendrá de aquí en más. Nuestra temporada alta justamente comienza dentro de 15 o 20 días y tenemos previsto realizar a sí mismo antes promociones en las ciudades donde nosotros tenemos un registro de donde tenemos la mayor cantidad de asistentes. ¿Cuál es la infraestructura hotelera y gastronómica de la ciudad? Bueno, lo que pasa es que en Federación está en permanente evolución en este tipo de construcciones y capacidad hotelera, ¿no es cierto? Pero tenemos aproximadamente 4.000 camas, diría yo así en términos generales, que están disponibles en Federación, que en este momento justamente están completas. Federación es una ciudad que por sí sola tiene un atractivo, tiene un atractivo que es la ciudad nueva, que es su 78.000 hectáreas de lago y además del parque termal, un parque termal que en la provincia y en la Mesopotamia está en el primer lugar. Todo esto hace que nosotros tengamos que buscar la diversidad de este tipo de entretenimiento que nosotros tenemos ahora, ¿no es cierto? Y ahora llegamos a la par y es para Federación. Estamos con Carla, que ella es la cosmetóloga de este lugar. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos qué servicios ofrecen acá al turista. Bueno, tenemos todo lo que es servicio de relaj, todo lo que es masajes, faciales, todo lo que es foliaciones corporales, fangoterapias, faciales, corporales, el servicio de pedicuría y en los masajes tenemos distintos tratamientos, masaje de piedras calientes, tenemos con aromaterapia, con lavanda, menta, distintos aromas, para todo lo que sea para relax, todos servicios de relajación, sobre todo. ¿Quiénes pueden usar estos servicios? ¿Tienen que estar alojados en el hotel o pueden venir? No, no, gente de afuera y del hotel. ¿Cuánto duran estos tratamientos? Y tenemos de 30 minutos a una hora. ¿Cuántas piletas tiene el complejo termal? Bueno, nuestro complejo termal cuenta con 12 piletas, con dos piletas cubiertas y una pileta para discapacitados dentro de esta cantidad que le he mencionado. La calidad del agua nuestra no es jactancia, pero creemos que es la mejor agua de todas las termas de Entre Ríos, ¿no es cierto? Porque es un agua completamente potable, es dulce y llega a 42 grados, no en boca de pozo. 42, 43 grados en boca de pozo. En el centro del Parque Termal de Federación funciona el Spa La Posta de Mandizobí. Estamos con Viviana, ella es la cosmetóloga de este lugar. ¿Cómo estás Viviana? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muy bien. Encantado de tenerlos nuevamente por acá. Gracias. Contanos, ¿qué servicios ofrecen en este lugar? Mirá, acá tienen variedad para todas las edades y todos los gustos. Nosotros tenemos el servicio de hidroterapia termal, como la palabra lo dice, nosotros trabajamos con lo que es duchas, piletas, todo hace aguas termales, es un circuito hídrico que también tiene incluido un sauna, un sector de gimnasia pasiva. Todo lo que son tratamientos de masajes, los masajes de relax, los tradicionales de amasamiento muscular. Tenemos otras alternativas como es shiatsu, digitopuntura, piedras calientes, que es un masaje muy, muy relajante y placentero. ¿El spa cómo funciona? ¿Con turnos? ¿La gente se acerca? ¿Cómo es? Trabajamos con turnos, las reservas las hacemos durante el día, salvo personas que ahora hagan de un día para el otro, pero en general en el día se consiguen los turnos porque tenemos un buen staff de profesionales y con mucho personal. ¿En qué horario está abierto? Trabajamos de 9 a 21, hacemos un horario corrido de lunes a lunes. Estamos en el gabinete de cosmiatría, hoy vamos a mostrar una máscara que hemos implementado en esta temporada, es una máscara de oxígeno-terapia, esta máscara, como lo dice su palabra, su componente principal es el oxígeno. Es una máscara que le da vitalidad a las células, aporta humedad, reafirma, rejuvenece. También ayuda en la estimulación del colágeno. Y es una máscara que no tiene ningún tipo de contraindicaciones, lo pueden utilizar todas las señoras, las chicas jóvenes también, porque a partir de los 25 o 30 años es lo ideal poder utilizarlo. Es una máscara que sería lo aconsejable poder realizarlo dos o tres veces en la semana, los días que estén acá en las termas, como para ver un mejor resultado. Martín, ¿qué es el masaje express? El masaje express es un masaje que se realiza en una silla ergonométrica, es un masaje descontracturante que combina la técnica de SIASU y digitopuntura. Es recomendado para aliviar tensiones musculares, aliviar el estrés, activa la circulación y dura 15 minutos. ¿Cuántas sesiones te recomiendan? Generalmente con una sesión uno ya va a ver los beneficios, pero es recomendable por lo menos tres sesiones realizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!